Bueno, pues el equipo está llevado unas semanas trabajando con este parón de selecciones que ha habido y nada, pues el equipo lo que tiene es muchas ganas de volver a competir, que al final es para lo que estamos aquí. Bien, la verdad que bien, hemos aprovechado para trabajar cosas en las que creemos que tenemos margen de mejora y nada, pues como te digo, listas para el siguiente partido. Con muchas ganas, al final es eso, competir es para lo que trabajamos día a día y esperamos con mucha ilusión el partido del sábado. Bueno, es verdad que vienen en una situación complicada, pero han cambiado un poco la dinámica y creo que, bueno, más allá de cómo vengan, es un equipo luchador y que evidentemente las jornadas que les resten van a trabajar para conseguir la salvación. Sí, la verdad que para mí es muy especial, fue todavía más especial el partido de la primera vuelta, que fuimos allí recién empezada la competición y se juntaron muchos sentimientos. Nada, pues les daré la bienvenida a mi nueva casa y espero que disfruten también de estas instalaciones. Y bueno, les deseo, a partir del sábado, les deseo todo lo mejor.